Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un pequeño vídeo bastante especial, al menos para mí. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a ver el tráiler de Super Mario 3 de World más Bowser's Fury. Un nuevo tráiler que acaban de subir hoy, a día 12 de enero, y es que queda un mes exacto para la salida de este juego. Y lo que vamos a ver ahora no se ha visto anteriormente. Acaban de subir este tráiler a la cuenta oficial de Nintendo. Así que vamos a ver qué novedades hay en el juego. Wow chicos, he dicho, vale, mira, es un tráiler cortito, dos minutos, voy a hacer vídeo y así a ver con qué sensaciones me deja en el cuerpo. Yo es que tengo unas ganas increíbles de ver todo esto, porque además ya sabéis que la serie la tenéis completa en el canal. Y por supuesto, la parte de Bowser's Fury la voy a subir al canal, lo tendréis aquí sin ningún tipo de problema. Así que dejad un buen like al vídeo ahora mismo, y si hay alguien por ahí que todavía no esté suscrito al canal, suscríbete. Así no te perderás esta gran serie, que seguramente va a ser muy épica. Ahora sí, allá vamos. Esta imagen ya la habíamos visto, lo de esta especie de campana, pero ya es darle al play y se vienen novedades, eh. Vamos a ver con qué nos sorprende Nintendo una vez más. Allá vamos. Vale. Ojo. Campana de gatete, pero es un poco rara, ¿no? Un poco distinta. ¡Oh! Nuevas pantallas, por supuesto. Esto ya se sabía que habría nuevas, pero fíjate, no habíamos visto nunca esta, eh. ¡Cómo mola, tío! ¡Y es Boushi! ¿Qué hace Boushi ahí? Nuevo personaje jugable. ¿Qué hablas? ¡Oh, oh, oh, oh! Esto mola, tío. Esto mola muchísimo. ¡Guau! ¡Qué bonito se ve el agua! ¿Qué es eso? Es un sol extraño. Vale. Oh, cómo molan estas pantallas de nieve, tío. Me flipa, qué bonito se ve. Boushi. Nuevo personaje jugable, tío. ¿Qué hablas? ¿Cómo será Boushi transformado en gato? Ojo. A lo mejor no puede, eh. No lo sabemos. Tiene habilidades distintas, aparte va como planeando. Mira, ese sol. Vale, a ver qué pasa. ¡Ojo, Boushi. No, no es un Boushi. Parecía un pinchón. Es un Boushi pinchón. Súper raro, tío. Llega a la oscuridad. ¡Es Boushi oscuro! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta! ¡Increíble, Bousher! Y había enemigos oscuros por ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Qué épico, tío! ¡Me encanta Bousher! ¡Madre mía! ¡Qué ganas de jugar esto ya! Ahora entendemos, ¿no? Lo de la fuerza de Bousher furioso. Ahí lo tenemos. Vale, nos hacíamos gigantes. Con esa campana de gato. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper Saiyan, tío! ¡Madre mía! Y me deja con todo el hype en el cuerpo. 12 de febrero. Se me ha hecho corto, tío. ¿Duró hasta dos minutos? Se me ha hecho corto. ¡Qué pasada, tío! ¡El Bousher oscuro! ¡Wow, me ha flipado, tío! Al principio, fijaros. En esta parte de aquí, cuando se ha visto solo esto, parecía el caparazón de Bousher. Pero luego como que parecía un pinchón. Digo, ah, no, va a ser un pinchón. ¿Qué es esto? Y luego se ha levantado al cielo y tenía como un doble caparazón. ¿Veis? ¡Qué extraño! De ahí sale el gran Bousher oscuro. Esto es como tinta. Ni que fuese un calamar, tío. ¡Toma ya! ¡Pfua! Es que me encanta el pelo, los colores. Este Bousher titánico. ¿Tendremos que derrotarle en Super Mario 3D World? En Nintendo Switch, tío. Estoy deseándolo, eh. Enfrentarme a él. Y estos enemigos, fíjate. Son como gatitos oscuros. Nuevos enemigos del juego. Y bueno, lo de que Boushi sea un personaje jugable... Increíble. ¡Wow! Este combate lo voy a gozar una barbaridad cuando nos enfrentemos a él. Y esto ha sido increíble. Nos podemos transformar en un gatito gigante para enfrentarnos a ese gran Bousher. Y mira qué combate de titanes. ¡Fua! Me encanta, tío. Y hablando ahora un poquito de lo que parece Boushi... Parece un simple, en verdad, ayudante. ¿Veis? Ahora mismo está jugando un solo jugador, pero Boushi está por ahí. La cosa es, ¿será un segundo jugador? ¿O simplemente nos ayudará? Hay cosas interesantes que hemos visto en el tráiler. Como, por ejemplo, cuando se pone a pintar en la pared. Como si fuese esto, Super Mario Sunshine. Y saca un Boomerang. Ahora, más adelante, hacía esa habilidad. Pero Boushi va a ser bastante curioso. Yo creo que habrá opción de que un segundo jugador juegue con Boushi. Es que estoy seguro, tío. Estoy segurísimo. Ahora llegaba lo del bastón, ¿no? Quiero ver eso de nuevo, tío. Míralo. Tiene un ataque desde el cielo. Y tú, mate, la has llevado a plantita. Ahí está. Puede pintar la pared para sacar objetos. ¡Guau! Y ahí está luchando con Mario, tío. Y tendremos que reconectar, pues, esas cositas. ¡Guau! ¡Qué guay, tío! Así que nada, chicos. Ahora sí, dejaremos este vídeo reaccionando al tráiler por aquí. Si veo que le dais mucho apoyo al vídeo con vuestros likes, puede que esto mismo lo haga con más trailers y más cositas que vaya sacando Nintendo. Pues, para nosotros, reaccionaré a ellos en directo como en este vídeo. Y quién sabe, tío. Pueden salir vídeos muy interesantes y bastante guays. Yo me quedo con ganas de jugar ya al juego. Queda un mes. Y en un mes lo tendréis en el canal. Y nada más. Suscribíos al canal para no perderos esta futura serie. Y ahora sí, yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!